Noticias RTQ, Recomendaciones Dos quintas partes de la población mundial de las zonas tropicales y subtropicales con mayor humedad y altas temperaturas están en riesgo de ser infectadas por los virus del dengue, zika y chikungunya, principalmente en temporada de lluvias. Así lo dio a conocer la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, quien explicó que se trata de enfermedades virales provocadas por la picadura de los mosquitos E. desegypti y E. desalvapictus. Mediante su cuenta de Twitter, la instancia anotó que los grupos en mayor riesgo son mujeres embarazadas, niñas y niños, así como adultos mayores, e indicó que una persona contagiada por el virus de chikungunya puede estar incapacitada hasta por seis meses y por siete días si se trata de zika o dengue. La instancia detalló que los síntomas de estas enfermedades aparecen de tres a siete días después de la picadura y pueden ser fiebre y dolor de cabeza. También malestares generales como erupciones cutáneas, dolores musculares y de articulaciones. En el caso del zika, también hay acumulación de líquidos en miembros inferiores, conjuntivitis y dolor detrás de los globos oculares. La dependencia federal mencionó también que en el 2015 se presentaron 21.201 casos de dengue, 5.464 de dengue hemorrágico, 11.577 de chikungunya y 15 de zika. Ante ello, Protección Civil recomendó recoger la basura de la calle, ya que puede servir de criadero de mosquitos, tapar los tinacos de agua y eliminar trevejos que almacenen agua a la intemperie, perforar la base de las macetas para que drene el líquido, podar periódicamente el pasto y las hierbas. También abrir puertas y ventanas cuando la Secretaría de Salud fumigue las calles, usar ropa gruesa de colores claros con mangas y pantalones largos, utilizar repelente contra insectos y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.